Sí, la verdad es que estoy con muchas ganas porque es algo diferente, porque se juntan las diferentes aficiones y la verdad es que estoy con muchas ganas de vivir ese momento porque cuando lo viví en la minicopa la verdad es que fue algo muy chulo y lo tengo como un recuerdo muy bonito y la verdad es que tengo ganas de vivirlo como jugador La verdad es que nos vemos bien, estamos entrenando bien y lo primero es ir partido a partido, primero tenemos a Murcia y es un partido muy difícil y el equipo está bien, pero vamos a competir y a ver quién gana Nosotros con ambición y te podría decir que a ganarla, pero al final es muy difícil Son cuatro días, son tres partidos, es muy difícil Bueno, nosotros son tres días, tres partidos seguidos, es muy difícil pero bueno, jugamos contra rivales muy duros como Barça y Madrid que los hemos podido ganar, pero bueno, es algo diferente porque jugamos tres días, tres partidos diferentes y nosotros con ganas de competir todos los partidos y ojalá podamos ganar y que la fonteta esté llena y la podamos celebrar pero bueno, hay que ir partido a partido A ver, es diferente porque partido miércoles-domingo tienes menos días para preparar un partido y la verdad es que esta semana al no tener Euro Cup, pues sí que tenemos más tiempo para prepararnos y sobre todo para descansar un poco más pero los entrenos están siendo igual de intensos, igual de duros y nos estamos preparando parecido Bueno, lo primero es que el equipo tenía muchas bajas y todavía nos faltaba un poquito de hacer un poquito de piña ya que era de los primeros partidos de la liga, pero bueno, de primera es nuestra dureza y nuestra solidez en defensa que tenemos que mejorar y sobre todo jugar en equipo y luego atrás estar duros Pues al final el carácter que teníamos tanto los jugadores del primer equipo como los jugadores del plata que subían con un carácter a ayudarnos a competir y nos achicaban entre nada y la verdad es que nos ayudaban tanto entrenando como luego la pista Soy bastante tranquilo fuera a ver, le doy importancia a las cosas importantes pero soy muy tranquilo Hoy la verdad es que no me gusta pues nada de, lo que sé, de nada más, sí, nada extraño, nada pero luego aquí pues me transformo la verdad y bueno pues me gusta ver al público levantado ver que disfrutan y la verdad es que sentirlo es tan cerca pues lo que no podíamos vivir el año pasado este año pues la verdad es que lo agradecemos mucho Bueno, este verano he trabajado, la verdad es que muy duro y bastante y lo primero pues un cambio físico que igual la gente no lo nota pero yo físicamente he cambiado bastante sobre todo mi tronco inferior, mis piernas y luego pues bueno, al final también confianza en mí mismo y bueno, luego los minutos que he estado en pista que me han podido dar pues intentar aprovecharlos y estar a tope y transmitir esa energía que tengo Bueno, al final es agradecerlo porque es algo bueno pero bueno, al final él ha hecho una carrera increíble yo llevo dos años jugando a baloncesto, ojalá pueda conseguir a baloncesto profesional me refiero ojalá pueda conseguir lo que ha conseguido él pero la verdad es que es muy difícil pero bueno, agradecido y súper orgulloso de que me puedan decir que me parezco a él en mi juego y bueno, ojalá pueda igualarle y si lo supero pues todavía mejor Sí, porque a nivel físico y a nivel de juego pues la verdad es que nos parecemos bastante pero bueno, luego hay otras cosas que él tenía que igual yo pues todavía las tengo que trabajar más y hay cosas que yo tengo que igual él pues en diversos momentos pues no ha tenido pero sí, la verdad es que nos parecemos bastante Sí, cuando viajamos con el equipo pues bueno, me gusta también estar con el equipo sobre todo más antes cuando viajaba a los jóvenes pues me juntaba más con ellos y pues jugábamos a cartas o nos poníamos a charlar ahora también lo hacemos pero menos porque es entendible porque tienen familia muchos de los jugadores pero bueno lo primero hablar con mi familia también yo y luego pues me gusta ver YouTube ver Twitch bueno, luego sobre todo hablar con mi familia más cercana y pasar tiempo con ellos bueno, que estén con ganas como nosotros que sobre todo estén con ilusión y bueno, que nosotros vamos a luchar para poder estar lo más alto posible y competir por ganarla gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.